No se aprobó, pero eso me gustaría dejarlo en claro, me parece que se le dio un enfoque diferente. No es que el bloque del PJ, Frente para la Victoria, se levante y se fue. La sesión de ayer se inició con cinco concejales menos, a consecuencia de que el presidente del cuerpo estaba a cargo de la intendencia. Del Frente para la Victoria había dos concejales que habían tenido problemas, que no habían asistido. Un concejal de tercera posición y uno del Frente Cívico tampoco habían asistido. Iniciamos la sesión con nueve concejales y en mi caso particular tuve un mensaje por una cuestión personal que tuve que retirarme y se quedó sin el quórum que se necesitaba para sacar las dos ordenanzas referidas al préstamo. Pero nada que no se resuelva el jueves que viene, esto es un tema que ya se conversó entre todos los bloques y el intendente, al punto tal que dentro del propio proyecto hay un listado de obras que pedimos cada uno de los concejales. Así que es solo cuestión de tiempo, lo de ayer fue una situación fortuita que nos planteó esta situación. ¿Existe un consenso para la aprobación de esto en la próxima sesión? Absoluto, no hubo nadie que diga lo contrario, tiene el despacho de comisión, incluso se había agregado en la reunión de la ORP parlamentaria el día miércoles que se lo tratara ayer sobre tabla, estamos todos de acuerdo. Como le digo fue un caso fortuito nada más, por eso me llama la atención la declaración del presidente del bloque del Frente Cívico buscando alguna situación anómala donde no existía. ¿Es lectura simple o lectura doble de esta aprobación? Doble, esta es la segunda lectura, la que se aprueba, la que se tendría que haber aprobado ayer y que se va a aprobar el jueves que viene y ya quedaría el municipio facultado para continuar con los trámites. ¿Específicamente qué ha pedido usted en relación al tema de obras para su circuito? A mi circuito yo pedí aquí atrás de la escuela 49 del barrio Campo donde se realizó la canchita ahora que se haga un mini parque de los niños que se firme un convenio con la provincia, porque los terrenos son provinciales y se haga un mini parque de los niños con platones deportivos, con pistas de skate, con caminería para que la gente haga ejercicio, con gimnasio, con juegos para niños, etc.